Bienvenidos de nuevo a la cocina de Gigi, os estoy con un plato de cuchara rico, bueno, van a ser unas alcachofitas que van a estar rehogadas con Habitat Baby, apas pequeñitas y jamón serrano. Si queréis saber más información sobre para qué buena estas verduras y qué pueden aportar a tu organismo, quedadlo al final del vídeo, ¿vale? Adelante vídeo. 5 alcachofas, yo también utilicé el mismo tallo, 200 gramos de Habitat Baby, de estas pequeñitas, 150 gramos de jamón, una cebolla pequeña, fresca, media pastilla de concentrado de carne, hoja de laurel, aceite, sal, un poco de bien tercimolida, perejil y pimentón dulce. Vamos a poner un poquito, una gota de limón en agua, con esto evitaremos que se oxiden las alcachofas, importante, para que no se pongan negras y se pongan feas. Yo me encantan estos tallos, que esta parte dura que tiene la alcachofa, que está riquísimo, una vez guisado, está muy bueno. Este plato que voy a preparar hoy es muy famoso, muy típico aquí, por lo menos en Andalucía, es un plato bastante saludable, con alcachofas, la judía Baby, ¿ves? Ahora pongo el tallito en agua, evitaremos que se ponga feo, ahora corto la alcachofa por la mitad, vamos a quitar la parte más dura, ¿veis? Corto esa parte de las hojas, luego seguiré limpiando, hasta quedarnos con la parte más blandita. Procurad no quedaros con la hoja muy verde, porque luego es desagradable, encontrarte la hoja un poco dura. Este plato también me gusta a mí prepararlo, añadiendole un poco de arroz, o incluso para el día siguiente, si os ha sobrado un poco de alcachofa y quedáis un poco de agüilla, de liquidito, del caldo, ponerle un buen puñado de arroz y hacéis como un guisado de arroz con alcachofa, que también está riquísimo. Ya sabéis que es siempre alimentación de aprovechamiento. Al final del vídeo, si os queréis hasta final, os diré para qué son buenas estas verduras, qué propiedades tienen, que es interesante, que lo sepáis, ¿vale? Para una buena alimentación. Ahora sigo quitándole la parte externa que es más dura, la vamos limpiando, dejando la parte más tierna, los brotes más buenos. Así queda perfecto, al agua con limón. Ahora cojo una cebolleta, hasta que hacéis una cebolla dulce, pequeña, y que vamos a aplicar, muy finita, a taquitos muy pequeños. En la fotopresentación del principio no os puse un diente de ajo, pero es bueno poner un dientecito de ajo, que también irá muy picadito, que lo veréis ahora, ¿vale? Se me olvidó poner el principio. Ya sé que en este canal de cocina hay mucha parte de dulce, pero también hay bastante parte de platos principales. Y si veis, la cocina mía es bastante saludable, utilizando productos que son siempre cercanos a vuestro domicilio, productos de temporada, y alimentación sana y variada. No creo que sean platos complicados. ¿Veis? Sigo picando la cebolleta muy pequeñita. Cuanto más pequeño mejor, luego apenas se apreciará en el plato. La voy a reservar, y ahora cojo un diente de ajito pequeño, lo apelo, lo pico súper fino. Ya sabéis que soy súper maestro picando esto, muy finito, finito, finito. No os preocupéis, que no me llevo el dedo para adelante. Tengo buena costumbre, estoy picándolo muy bien. Y ya tenemos la base que va a hacer la cebolleta y el ajo, que sufrirá un poco de aceite, luego la cacerola, o la cacerola, que vamos a utilizar, ¿vale? Lo tengo ya bien picadito, y lo aparto. Y ahora cogemos la cazuela donde vamos a guisarlo, un buen chorreón de aceite de oliva vicin extra, milagro español en la cocina española, súper saludable, muy rico, un buen chorreón que cubra el fondo. Aquí ponemos la cebolleta, el ajo muy picadito, vamos a, no, ni siquiera dorar. Voy a darle un par de vueltas, para que coja un poquito de color, para que no se quede crudo. Sería que voy a hacer un sofrito, le pongo los taquitos de jamón, que podéis poner un taco entero, o bien este que es picadito. Lo removí un pelín, para que suelte un poquito el saborcito. Aquí ya huele bastante rico. Un par de vueltas más. Ya huele bastante agradable. Aquí le añado la habita baby, si lo utilicéis baby habas normales. Las cachofas, para adentro, lo muevo un poco. La removo un pelín. Veis que es un plato bastante, bastante fácil de hacer. Voy a hacer un hueco pequeñito, medio. Ahora veréis. Ahí he puesto ahora. Directamente el pimentón dulce. Le dejo un hueco medio, para que se sufríe ligeramente, pero sin que se quede a quemar. Ahí pongo la pimenta recién molida. Un poquito de perejil. La media pastilla de caldo concentrado, que era de menudo. No os preocupéis, porque luego se va a quedar bien disuelta. La media hojita de laurel. Una pizca de sal. Luego corregiremos al final, como siempre. Y esto ya empieza a oler bastante bien. Y ahora le añado agua. No hace falta que cubra mucho. Simplemente es a la altura de la alcachofa. Luego la verdura va a soltar un poco de líquido. Y vamos a tapar. Vamos a guizarlo de 25 a 30 minutos, a fuego medio-bajo. Que haga plop, 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 poquito a poco. Voy a dejarla hasta un pelín alto caldo, un pelín durita. La dejaré 5 minutos más. En total, 25 minutos de cocción. Podéis pincharlo, sale rico, un buen plato, saludable. Muy fácil. Cocina fácil. Ahora la taparé para darle 5 minutos más. Y ya está. Espero que os guste. Buen platazo. Ahí lo dejo. Desde el punto de vista nutricional, es un alimento muy completo. Ya sabemos que la alcachofa es un alimento que es protector natural del hígado, de las vías biliales. Es rico en fitoesteroles, con lo cual va a ayudar a vuestros niveles de glucosa, de colesterol, de triglicéridos. La fibra va a prevenir la aparición de cánceres de colon. Son alimentos que son ricos en hierro, para la anemia. Por otro lado, son alimentos saludables, son hipocalóricos, no son ricos en calorías. Y ya sabemos que una alimentación sana, variada, con alimentos de temporada, productos que se han producido cerca de vuestra localidad, que hacen un impacto medioambiental menor, siempre recomendable para tener un buen estado de salud. Hacer deporte, cuidar un poco, una buena alimentación. Ya sabéis que este canal, además de ir a muchísimos productos de postres, que no debéis de abusarles, para hacer cosas puntuales. También muchos platos que son ricos, fáciles de hacer y a nivel nutricional muy buenos para vuestro organismo. ¿Vale? Como es Logan y siempre de este canal, recibir besos y brazos a repartir a discreción. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso para todos. Gracias.